Bienvenidos al noticiario BDS Comenzamos un nuevo programa de noticiario BDS el sexto ya de nuestra serial de podcast y bueno, lo hacemos en una semana que ha venido marcada por este puente de cuatro días con el Halloween que espero que todos hayáis podido aprovechar para hacer lo que queráis disfrutarlo o yo que sé aunque sea descansar y berseri y bueno, la verdad es que la semana nos ha dejado bastantes noticias interesantes que estoy aquí, vamos aquí a analizar estoy acompañado por Diego Iván Hola Raro, un gusto saludarte a ti un gusto saludarte a todo el equipo si nos está a escuchar, si nos va a escuchar a ustedes, público internauta un gusto hablar con ustedes aquí desde México los saludo a todo el mundo un saludo, perfecto y bueno, yo soy Álvaro Sánchez el director de Blog de Superhéroes esta semana pues hemos tenido bastantes anuncios interesantes como decía antes desde la plataforma de HBO Max que hay muchas dudas también por parte del público por lo que nos habéis ido comentando en redes sociales como anuncios de lo que está por venir en cines para los próximos años de hecho ya parece que va empezando a formarse la fase 5 del universo cinematográfico Marvel aunque todavía no hemos entrado ni siquiera en la fase 4 pero bueno todo ya se va tomando forma y vamos a comenzar por lo... vamos, yo diría que también es una de las noticias de la semana que es como decía antes la plataforma HBO Max antes de nada creo que toca explicar antes de que nos metamos en las series que se han ido anunciando es explicar exactamente qué es HBO Max no sé Diego si tú quieres comentarlo un poquito en resumen bueno HBO Max es la plataforma de Warner Bros. Entertainment o todo lo que comprende Warner Bros. Entertainment que es ATRT es la plataforma streaming como tal como las que se han venido anunciando en esta competencia por el streaming que parece que va a marcar bastante la demanda de este tipo de servicio en línea y bueno realmente parece que HBO Max esa plataforma que ofrece pues Warner Entertainment y pues todo lo que todo lo que lo comprende no se va a quedar atrás realmente me sorprendió mucho el catálogo de contenido que tiene así como bueno realmente está a nada de ponerse a la par con todo lo que ofrece estas otras plataformas tanto Disney Plus y todas las demás están saliendo yo era muy escéptico respecto a cómo iban a surgir todos estos servicios de streaming aquí cómo iba a ser la logística pero realmente digo yo wow me sorprendieron a mí ¿qué tal? pues vamos a mí me ya esto va un poco al rebuzo de todo de hecho es de las plataformas que realmente menos me interesa pero bueno la verdad es que es muy interesante por todo lo que digamos para el público en general de lo que ofrece es decir estamos hablando y han dicho que van a tener 1800 películas desde que se lance que va a incluir todo el catálogo de películas de DC dice que van a estar todas las películas de Superman y Batman de los últimos 40 años e incluso vamos a tener Joker en la plataforma desde su lanzamiento y claro lo peor de todo es lo lejos que está esto porque esto llegará la fecha que se ha dado en mayo del 2020 pero para Estados Unidos de hecho para el resto de países todavía no se ha dado fecha y lo máximo que se comenta es que será a partir del 2021 de hecho Europa se comenta a partir del 2021 pero no no se concreta demasiado y en principio va a salir con un precio de 14,99 dólares al mes que de hecho es hasta un precio alto en comparación con Disney Plus que si no me equivoco creo que salía por no sé salía 8 o 9 euros bueno 8 o 9 dólares que creo que va a ser el mismo euro pero 8 o 9 dólares en Estados Unidos al mes entonces vamos básicamente la plataforma va a ser igual que Disney Plus o que Netflix van a tener todo el catálogo antiguo y además van a tener series propias que ya han prometido que a lo largo del primer año pues vamos a ver un total de 50 series pues originales no creará el proceso para la para la plataforma y es ahí donde entra la parte que más nos interesa a nosotros y es el anuncio de 3 series del universo DC por un lado Linterna Verde por otro lado Strange Adventures y por otro lado DC Super Hero 5 las 3 se supone que son series de pues de acción real Diego a ver cuéntanos un poquito de Linterna Verde que yo creo que es la más importante de las 3 aunque realmente nos ha dicho mucho yo creo que es más por ver que impacto tiene esto con el universo de películas a ver que se sabe bueno Álvaro sabemos bien que se anunció una serie y que tendrá alto presupuesto de Linterna Verde esa serie va a estar a cargo Greg Berlanti quien es Greg Berlanti bueno él es un guionista y productor se ha subido a los productores y creo que hasta el momento pues ha cosechado bastantes éxitos de hecho creo que es una de las personas más influyentes actual en el Hollywood contemporáneo por la amplia gama de producciones y su trabajo que ha hecho él ha sido uno de los principales que ha impulsado el Arrowverse con todo el universo de series que la componen y también está involucrado en las producciones de DC Universe que hemos visto hasta el momento o sea su nombre de Greg Berlanti está presente en estas producciones realmente es una persona que ha sacado mucho más adelante su trabajo y bueno él tiene como precedente que fue uno de los guionistas de la película Linterna Verde de 2011 con Ryan Reynolds esta película que bueno en su tiempo fue una película bastante fallida que fracasó en taquilla y también en todo tipo de ámbito pero ahora bueno él va a estar a cargo de producir la serie de Linterna Verde que se viene para HBO Max la cual bueno sin detalles de por medio serán live action hasta donde sabemos obviamente que también contará con un presupuesto mayor a lo que habría esperarse con lo cual aseguraría pues darle mucho darle mucho plus al contenido al apartado visual que requiere un personaje y la mitología de los Linterna Verde hombre si totalmente en principio lo que pasa que no se sabe demasiado de lo que prácticamente van a apuntar ni cuando te han dicho que es eso que va a estar en el espacio se asume que va a tener super presupuesto pero claro la gran lectura que tiene esto es bueno que pasa con la película de Linterna Verde que todos querían que todos queríamos que pasa ya no esto apunta que pues se queda en el candelero y nos quedamos con ganas de verla bueno tristemente este proyecto de los Green Lantern Corps anunciado ya por 2015 2016 que quería lanzarse para precisamente este año sabemos que no despegó no sabemos bueno toda la ruta de altas y bajas que tuvo pues que ha tenido DC actualmente en el cine tomar la propiedad intelectual de Linterna Verde los personajes de Linterna Verde en algún punto pues era algo que todos queríamos ver que el público que los fans querían ver con el presupuesto para cine ahora no porque esté en el formato televisivo significa que sea una que sea una mala inversión realmente hemos esperado muchas películas muchos conceptos que por años se buscaba que dieran el salto a la pantalla grande y terminaron teniendo un mejor desempeño dentro de televisión realmente espero yo que HBO Max o bueno Warner Bros o los productores consigan darle la calidad a una producción que tenga el nombre Linterna Verde no tienen por qué fallar esta plataforma pues tiene todo para sacar adelante además estamos viviendo en una época en donde las producciones televisivas ya tienen una calidad casi cinematográfica pese a su formato de episodios realmente algo como Linterna Verde aunque por más imposible que nos haya parecido a nosotros podría ser tangible de ver en esta de ver en esta época y bueno esperemos ver más detalles de este proyecto cómo va cómo va a continuar cómo va a desempeñarse qué es lo que va a tratar totalmente a ver exactamente por dónde nos salen y bueno pues que nos tienen de parado de hecho tampoco tenemos fecha así que pues toca esperar no podemos hacer otra cosa la serie que se torna más interesante creo que ahora mismo es la de extrañas aventuras por hacerle una traducción un poco bruta y bueno prácticamente lo que se dice es que estamos hablando de una antología propiamente dicha una serie que tendrá episodios de una hora de duración y la definición exacta que le han dado que va a ser pues como moralejas independientes sobre la vida de mortales y superhumanos o personas con poderes cuyas vidas pues se van cruzando prácticamente lo que prometen hacer pues es una antología van a hacer un repaso por los diferentes personajes del del universo de fe y vamos a obtener ahí pues diferentes apariciones como comenta Adri en el chat que tenemos pues va a ser casi una especie de what is del universo de fe no se van a yo creo que van a dejar una pues carta blanca a pues a la libertad creativa y vamos a hacer lo que queramos vamos a hacer un paso vamos a pasar nuestro universo vámonos a tal planeta con tal personaje vámonos a esta zona ahora de la tierra con otros superhéroes y un poco eso bueno yo lo veo pues una idea bien creo que DC Universe también está trabajando en una serie antológica que se llamaba Bizarro World tal vez para DC Universe la plataforma bueno pues habrá que ver qué tratar porque bueno lo que conocemos del DC del universo DC realmente a veces creo que estamos solo en la punta del aire pero cuando hay todo un cosmos de personajes mitologías historias que tal vez podrían tratar en esta serie realmente pues la cuestión es saber qué parte elegir qué tela cortar y ponerlo en esta propuesta que ellos van que ellos van a montar con Strange Adventures que bueno estamos platicando acá entre nosotros es una es el título de un cómic de una línea de cómics clásicos como puede ser Marvel tipo Tales of Stone Niche o Amazing Fantasy o sea estos cómics antiguos de hace 50 años que eran pues historias diferentes o sea aplicarlo a eso a una serie televisiva sí totalmente van a tirar por pues por eso yo creo que se basarán en en esos cómics como dices y la presencia de Adam Strange parece parece bastante probable desde luego porque se rumoreó recordemos que había una serie en desarrollo no se sabía para qué plataforma que se comentaba que podía ser HBO Max y y con esto pues gana fuerza de hecho si no me equivoco Adam Strange llega a tener presencia en pues en esos cómics creo que durante no sé en qué década creo que pega ya un giro un poco la serie y Adam Strange creo que empieza a aparecer sí de hecho estaba leyendo del personaje Adam Strange surge en esta serie de cómics en los años 50 imagínate esta época en donde bueno los cómics en lugar de orientarse a los superhéroes salen a saltar a la edad de plata eran pues esas cuestiones de ciencia ficción aventuras vaqueros todo tipo de fantasía que podemos agregar aquí y luego pues Adam Strange no lo he leído personalmente tampoco he visto mucho de él pero su concepto su personaje de viajero espacial me amola a mí realmente me parece bastante atractivo también bueno ver si él va a ser parte de esta antología o si va a tener la serie que realmente hubo mucha confusión entre lo que era Strange Adventures mucha gente seguramente asumía que ya era la confirmación de su serie oficial que ya se había venido mencionando o sea rumorando hace ya hace ya tiempo pues sí de momento entonces nos toca pues igual seguir esperando y ver también para cuándo lanzan esta serie para la que tampoco tenemos fecha no sabemos tampoco si yo creo que sí pero creo que nos ha confirmado que vayan a ser series que estén disponibles desde el lanzamiento me pega que no porque si estamos hablando del lanzamiento para mayo del 2020 se sabrían muchísimo más detalles de la serie y de hecho se tenía que haber empezado a grabar ya como poco o sea que no creo que vaya a estar para mayo del 2020 no la verdad se van a tomar tiempo en producir esas series obviamente la plataforma que se lanza en mayo pues ya lo dijeron oficialmente pero las series pues nada habrá que ver cuánto tiempo tardan en producirse todos sabes bien porque le hemos dado cobertura de bloque en una serie así como de ese tipo de una serie dirigida pero streaming tarda por lo menos año y medio en ser producida o sea primero realizan el anuncio no pasan el proceso de casting preproducción y pues ya eso les demora más de año y medio casi estamos hablando de los servicios de streaming que ya conocemos pues sí totalmente o sea que estamos hablando de plazos bastante largos de tiempo así que nada y toca hablar de la tercera serie que han anunciado que yo creo que es la menos interesante para la mayoría y eso es prácticamente una serie que pues han sacado si no me equivoco de la manga se llama DC Superhero High y prácticamente pues yo creo que es el drama de adolescentes con superhéroes ¿no? prácticamente no aporta un trabajo sí es ¿qué te digo? esta serie es producida por la actriz Elizabeth Banksy según leí bien esta actriz pues participó en el personaje de Betty Brandt en Spider-Man 3 ha tenido pues trabajo como productora lo que no me quedé claro es pues su premisa de esto Álvaro es realmente una comedia ubicada en el instituto en la preparatoria en el bachillerato como decimos aquí en México de los personajes o serán otros personajes la verdad no lo sé y de hecho cuando leí el título me recordó estas producciones dirigidas para específicamente para pues público de público infantil pues niñas en su caso de DC Superhero Girls que no sé si alguna vez le hemos dado pues un apartado de coberturas producciones hechas específicamente para niñas porque pues se parece el título y bueno se dice que va se dice que va a ser una comedia no sé si recuerdas también una comedia que se llamaba Powerless que también estaba basada en el universo DC donde eran un grupo de personas lidiando con pues su compañía o así su empresa que pues atendía los daños causados por superhéroes o formas de cómo el público puede protegerse del daño en las batallas de superhéroes y villanos esa serie pues apenas duró un suspiro no fue más de 11 capítulos la llegué a ver la verdad era era una estucha de monedillas para mí por todas las referencias que estaban ahí en esta serie pero bueno no le dieron no le dieron continuidad pues obvio la pasaban en esta cadena que se llama NNC que es para subsidiar el universo donde el rating sí les importaba y bueno fue cuando esa serie se emitió en 2017 y bueno no es muy buena que digamos pero bueno yo la vi y era eso era muy muy light no era no era nada interesante y aparte con el presupuesto era bastante bajito nos comenta nos comenta por el chat nos comenta SIP bueno no sé como decirlo SIP que claro si con estos nuevos movimientos que se están planteando si pues DC seguirá como al rebujo pues de Marvel en cuanto a series ahora que viene Disney Plus que parece que Marvel ha apostado fuerte por las series pues si va a ir al rebujo también en series como le pasa en el cine e intentarán hacer las cosas futuras y rápidas hombre la verdad es que DC va a nivel de películas va muy por detrás de lo que nos gustaría mucho en animaciones iban muy bien y ahora se están empezando a quedar atrás y en series la verdad es que yo creo que van con altibajos yo creo que hace muchos años con la de Robberso yo creo que nos emocionó a todos y empezaron a tomarle por lo menos para mi gusto la delantera a Marvel en cuanto a series de acción real pero ya la de Robberso se ha ido quedando atrás pero con las nuevas series como por ejemplo de The Universe de Titans y Doom Patrol como que se ha empezado otra vez a ver ha empezado a ver luz o se plantean una nueva era de series que yo creo puede estar muy interesante y más si se conecta con todo esto de HBO Max entonces yo espero que vayan un poco a la par yo creo que esta serie estamos hablando de series de bastante presupuesto las que se plantean para HBO Max es decir tienen que ser buenos proyectos entonces yo no creo que se vayan a quedar atrás de Disney Plus lo que pasa es que es cierto que Disney Plus está apostando a lo grande Marvel como sabemos funciona con 4 años de 4 años listas fácilmente y hombre pues tiene otra visión diferente a lo que hacen en DC entonces yo creo que pueden estar a la par pero bueno no sé como lo ves tú Diego bueno honestamente hay que separar las dos entidades que Marvel Studios o Disney o que Warner o DC hagan lo suyo individualmente que unos aprendan lo mejor de los otros y así pues pueden jugar mejor con sus propiedades realmente pues quisiera yo que hubiera pues una una diversificación de productos en cada formato ya sabes que HBO Max en caso de que absorba DC Universe cosa que pues se ve muy probable pues mantenga la calidad de estas series que hasta el momento se han producido y han causado agrado en el público por parte de CW la verdad bueno ellos ya han cosechado su universo eso sí ojalá continúe aún los años próximos pero también que mejoren un poco la calidad que vienen ofreciendo en sus productos ahora la parte de animación la verdad ahí es un poco más un poco más más complejo pues ver qué es lo que pasa y se vienen propuestas para el próximo año realmente sabemos que DC tiene bastante variedad en sus productos tanto live action como animados y también en las mismas plataformas emisoras en que en que se transmiten así que bueno la cuestión con Disney Plus es más una homogenización o sea ya están aceptados en el UCM y pues hasta ahí pero pues DC creo que es más bueno vayamos qué tanto tienen ellos tienen la cadena CW tienen el DC Universe es HBO Max y pues esas otras cadenas que se han hecho de series como la de Alfred no lo sé y pues la plataforma el mundo también pues el formato de cine y las películas que se vienen anunciadas que sí al menos van paso a paso tratando a ver qué qué camino a tomar o sea que de DC no o sea hay mucho hay mucha variedad y también hay mucha variedad de productos hasta donde hasta donde veo yo lo que pasa que sí sigue estando en el aire que va a pasar con con DC Universe y tú has comentado que seguramente la sorba pero curiosamente los de DC Universe se han han emitido un comunicado bueno no han emitido un comunicado no han publicado directamente en el foro de su comunidad tranquilizando a los fans diciendo que ellos van a seguir durante mucho tiempo por lo menos ellos han dicho tenemos muchos planes para esto para lo que queda de año y para el año que viene tenemos muchos más o sea que que no os preocupéis que nosotros seguimos aquí entonces en principio ese canal sigue abierto bueno si el canal ese medio para series sigue abierto por lo tanto tendremos CW tendremos DC Universe tenemos HBO Max más después bueno por lo que se abra como lo de Pennyworth bueno lo que te iba a mencionar si estoy consciente que DC Universe dijo que dijo que no ahí pues aunque la verdad ahí mientras siga produciendo series de que sean agradables para el público la verdad por mí que estén bien aunque aunque eso no me vas a dejar mentir que es muy lógico que termine incorporándose a HBO Max a pesar de que lo nieguen en un principio o de eso por cuestión de organización por logística para no tener pues un solo se ha criticado mucho a la plataforma de DC Universe debido a limitarse únicamente el mercado estadounidense y pues no expandirse y también aunque eso la verdad tendríamos que hacer un análisis a fondo para ver si es cierto el contenido que únicamente pues está enfocado en DC en el universo de DC contenido de DC lo cual pues mucha gente lo ve como limitado pero pues habría que ver habría que hacer un análisis si realmente eso también llega a ser culto producente para la plataforma a mí no me están comentando que se está acoplando un poco el sentido no sé si puede ser no sé si es Diego que a mí me sonaba tienen a veces que se acopla no sé si Diego tienes el micro o algo que se esté acoplando no sé si le puedes dar una vueltecilla a ver si se escucha que dicen que a veces se acople y se escucha yo que a veces también me escucha un poquillo de eco pero no con un poco de eco sí a Diego me comentan que sí que es a Diego al que se escucha disculpen disculpen dicen que nos molesta si tienes algo rápido si no lo no adelante adelante continuemos vale vamos si quieres ir buscando yo voy hablando mientras de Spiderman vamos a cambiar de tercio y bueno HBO Max pues toca hablar del otro superanuncio con el que abrimos el mes de noviembre y es que bueno ya cerramos el mes con un mensaje en Twitter de pues del Spiderman donde dejaban caer que había como que cayó un anuncio en breve lo curioso es que llegó a final de ese mismo día el viernes por la noche pues se confirmó finalmente que pues la fecha de estreno de la secuela de Spiderman un nuevo universo o Spiderman Into Into de Spiderman que es la película animada que nos encantó a todos los fans ya sabíamos que la película estaba en camino a confirmaron prácticamente pues hace ya un montón de meses hace ya un año y y bueno ahora le han puesto fecha para el 8 de abril del del 2022 no han dado de momento más detalles pero si resulta curioso que han lanzado un un pequeño teaser que en principio pues podría parecer un teaser sin mucha profundidad pero ya lo pues los fans nos hemos puesto a analizarlo y hemos visto que es una sucesión de diferentes logos de pues de Spiderman entonces hay ahí una importante variedad de estilos diferentes algunos podrían pensar directamente que no que no tiene nada que ver pero lo cierto es que ya analizando con más detalles uno empieza a ver como que empiezan a corresponder con diferentes versiones de de Spiderman desde Silk o Seda hasta superior Spiderman 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 del 2099 como es lógico el Spiderman cósmico es decir hay una especie de variedad de logos que nos hace pensar que pues que el Spiderman se va a explorar con mayor profundidad y y vamos a tener muchísimos más Spiderman ya tuvimos la primera película una variedad de Spiderman interesante pero en esta podríamos tener más aunque en principio confirmaron que se iban a centrar principalmente en Miles Morales y en Gwen Stacy como protagonistas bueno pues que te digo la verdad pues los brazos abiertos de esta secuela de Spiderman y todo de Spiderman disfruté mucho la película realmente se ganó se ganó un puesto en las películas superhéroes más exitosas a nivel tanto crítica y audiencia por su propuesta innovadora por la animación y también pues su buen uso de esta técnica para contar su historia sabemos que ganó se arrasó con todos los premios correspondientes a las categorías de animación bueno sabemos que las secuelas también pues siempre vienen el doble de Yeras para superar lo que fue la primera parte y pues es lógico pensar que vamos a ver más personajes relacionados al multiverso de Spiderman del Spiderman dentro de esta película y bueno yo la verdad no soy no soy muy seguro para asumir cuáles son los personajes que se anuncian acá o sea he visto el video sí pero no me he puesto a analizar a profundidad cuáles son los que corresponden pues estos logotipos de la araña o sea la verdad yo los veo solo veo pues el logotipo de Miles Morales cambiando de color no lo he visto no lo he visto no lo he visto a fondo pero bueno sabemos por la escena post créditos de esta película que va ya se venía anunciando la participación de el personaje de Spiderman 299 correcto y obviamente pues una secuela siempre viene con nuevas adiciones espero yo que las próximas versiones de Spiderman que conozcamos en este universo si es que se van centrar precisamente en explorar pues los multiversos tal y como lo hizo la primera película al doble al cuadrado realmente pues nos deje o sea nos preguntamos ver personajes yo la verdad disfruté mucho de los personajes que vimos en esta película y ahora bueno viene una viene una nueva carga de introducir a los personajes espero yo que pues sean tengan lugar en la historia y en caso que solo sean pues participaciones breves que realmente se sientan se sientan memorables porque bueno sabemos que cuando hay una secuela siempre hay una hay un arma de doble filo en esa cuestión de que puede ser una secuela que no supere a su predecesora realmente pues se desviene del todo y pues no resulta ser tan buena y bueno uno un punto positivo es que se quedan los directores que realizaron la primera parte eso es algo eso es algo muy bueno y bueno tienen de aquí hasta la fecha de estreno para trabajar una historia que es una historia con competencia una historia una historia buena que nos divierta a todos porque bueno lo que queremos ver en esta película es disfrutarla más que nada disfrutamos mucho la primera ojalá la segunda también esté a esa altura totalmente y bueno cambiamos de tercio y nos vamos para el anuncio de una película que se empezó a rumorear y que es ni más ni menos que Azman 3 que pues está ya han confirmado su desarrollo a pesar de que no todo el mundo está muy a favor de Azman 3 se ha confirmado que Peyton Reed director de las anteriores también regresará para en principio para dirigir y pues está previsto que la producción comience pues entre finales de 2020 principios de 2021 lo que podría hacer que la película se estrenase en pues en 2022 lo que la colocaría en el mismo año que Black Panther en principio la producción de esta película va a depender de de cómo vayan las producciones de las otras películas de UCM porque antes tenía que rodar Doctor Strange o segunda de Doctor Strange y la cuarta de Thor y tal y como termine esta pues se meterán con esta de Azman y bueno ya como decíamos sería la segunda película del 2022 anunciada hasta el momento junto a Black Panther y Black Panther viene para el año viene para el 6 de mayo del 2022 y Marvel Studios tiene dos fechas fijadas para ese año dos fechas más una es el 29 de julio y otra es el 18 de febrero y se cree que esta de Azman pues ocuparía el lugar de pues de la estrenda del verano de julio del 22 dejando todavía en el aire un poco la fecha de del 18 de febrero ¿cómo viste tú esto Diego? Bueno realmente apuesto más de que la tercera película Azman se estrena en julio así fue con la primera y la segunda wow en 2022 tendremos las secuelas de películas que salieron en 2018 Black Panther Spider-Verse Azman bueno como veníamos mencionando la semana pasada Azman pues el personaje más ameno más divertido que hay no sé la verdad si quiero divertirme con un personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel es precisamente con Scott Lang espero yo que me gusta que Peyton Reed la dirija pero realmente ahí quisiera que hubiera un cuidado un cuidado mejor en la historia si algo hizo y eso pues no lo digo yo me lo refiero a varios análisis que he leído en internet y también críticas si algo tuvo de magia la primera película Azman fue el encanto el humor que pues desplegó Edgar Wright el director que estaba comisionado a dirigirla pero por problemas por problemas con creativos con Marvel pues terminó bajándose del barco solo quedó acreditado como guionista pero mucho de su esencia como realizador se quedó ahí espero yo que la segunda la tercera película recupere un poco de ese punch aunque disfruté Ant-Man and the Wasp Ant-Man y la Vispa realmente la sentí muy plana en relación a la primera o sea como que se había perdido esa pizca de encanto totalmente a ver amo lo que yo considero las películas rellenas del UFM hay unas cuantas que son por ahí y son a gusto del consumidor y para mí pues esta era una de esas de relleno bueno sí no quisiera relegar a Ant-Man de ser personaje de relleno pero es lo que abarca es pues lo que abarca pues su personaje lo que esperamos respecto a él que tuvo una participación importante en Megadores en Game lo cual agradezco mucho siento que se acopló mucho se acopló muy bien al equipo cosa que estaba diciendo desde su primera película individual espero yo que su película su tercera película tenga el punch necesario para sacarlo adelante y bueno ahora que estamos ahora que estamos mencionando la cuestión de la fecha de estreno para para febrero de ese año no lo creo tal vez pero ya no piensas que Guardianes de la Galaxia puede que sí puede que no porque no creo que sea una película para estrenarla en febrero siempre cuando se estrena la película en febrero o es de un personaje debutante o de un equipo es un personaje debutante lo hemos visto en los últimos años así que no sé no sé realmente no no creo que descarto Guardianes de la Galaxia pero siempre que es una película a principios de año es un personaje nuevo o debutante hombre si nos vamos a a los rumores que suenan si todo lo que se dice es cierto la que vendría para para ese febrero apunta a Deadpool en la que se en la que se viene gestando desde hace bastante tiempo hay rumores Ryan Reynolds publicó una imagen en los estudios de Marvel Studios a ver está en el aire y cada vez suena con con más fuerza los guionistas han dicho también que se han reunido con Marvel han mantenido conversaciones con el actor con ideas es decir va a venir y hombre la otra la otra es guardia de la galaxia como dice pero no sé me da ni que guardia de la galaxia le queda todavía un poquito porque yo aunque Jake Hunt ya la tiene montada y la tiene bueno montada la tiene escrita a mí no me extrañaría que cuando termine con Escuadrón Suicida no me extrañaría que le diese una vueltecita al tema o sea a ver que le dé algún pequeño giro que le dé cualquier cosa y y a lo mejor pues se retrasa un poco más porque además vamos van a empezar a surgir proyectos y y yo creo que Marvel los va a ir metiendo y ya cuando llegue dicen oye que ya estoy disponiendo pues ve a ver dónde tengo el vueltecito para ti y irán así por lo que yo creo más que nada porque hay mucha expectación también por Deadpool más que por Guardia de la Galaxia creo yo ver qué pasa el ver a Deadpool en el UCM yo creo que ahora mismo llama más que Guardia de la Galaxia 3 sí o sea que ya viene más seguro Deadpool que Guardia de la Galaxia 3 en parte sí sí comparto el sentimiento solo que la cuestión de ver a de ver a Deadpool o ver cualquier elemento del universo X-Men dentro del UCM o lo que se vaya a hacer aún aún abruma todavía no lo visualizo como tal o sea obviamente deben estar haciendo trabajos de por medio deben ya estar gestándose cosas lo cual pues todavía no sabemos solo son rumores pero si esto viene para 2022 tal vez tal vez sí la primera película se estrenó en febrero de 2016 y la segunda en mayo de 2018 no lo sé la verdad aún es muy es un tiempo muy alejado para para pues visualizarlo y tendríamos que ver cómo encaja de la manera más coherente con todo el asunto porque bueno sé que Deadpool se manejaba en una línea en la cual pues era muy diferente a las demás películas de X-Men aunque conservaba algunos elementos sí bueno lo que pasa es que se mueven un poco a ver se mueven dentro de la del universo de X-Men de película pero a su aire ajá no que va un poco venga sí estamos en el mismo universo pero yo qué sé es que es un enfoque diferente es que el personaje de Deadpool te lo permite hacer por lo que te dé la gana prácticamente como yo digo no lo sé lo veo muy fácil además como se habla mucho sí cómo lo vas a meter en el UCM cómo lo vas a meter en el UCM es que realmente es un personaje que lo puede hacer tan fácilmente lo hace con una broma y pum ya lo tiene solucionado el tema no tiene ni que hacer mucho cómo se realiza es que la verdad me cuesta ver cómo integrar a los X-Men me cuesta trabajo ver cómo se van a integrar lentamente al universo X-Men digo del universo X-Men al UCM lo cual claro pues va a ser un reinicio de la anterior saga y pues el único que logró salir librado de eso es Ryan Reynolds que incluso pueden hacer una broma así por ese estilo parece que me he salvado no he acabado en este universo yo que sé algo incluso algo macabro se pueden inventar que es Deadpool que no no se tienen que exportar puede quedar hasta tonto y ya pero es que es Deadpool lo que no puedes hacer se puede hacer pero habrá que ver si bueno lo logran hacer digamos yo lo logran hacer pero sí ¿de qué? pues encaje siendo yo que sí podría lo veo un 50-50 de que encajaría de hecho pero bueno no solo está Deadpool presente también pues son todos estos personajes del universo X-Men que lo rodeaban a menos de que pues solo ignoren esos mismos detalles o sea me refiero a todo lo que rodeaba Deadpool tipo tipo pues Colossus la mansión X o sea todo lo que pasa en esas películas y bueno ahora quería comentar también en ese apartado de la noticia de Deadpool lo que nos mencionó pues Tim Miller director de la primera que también pues dirigió recientemente la película de Terminator Dark Fate mencionó él esta semana jugar de Colossus como terminamos viendo la segunda parte él no dirigió la segunda parte fue otro director él quería meter a la cosa a Ben Grimm de los cuatro fantásticos aquí en Latinoamérica lo llamamos la mole para ocupar el rol de Colossus y recordé unos artes conceptuales que ya tienen su tiempo que salieron donde pues efectivamente íbamos a ver a los cuatro fantásticos pero a los cuatro fantásticos dirigidos a los cuatro fantásticos las versiones que creó Josh Trang para su película de 2015 y me acordé de esta noticia me acordé de eso cuando salió esta noticia hombre él dice que porque ya no es solo la idea que él tenía la idea de hacer eso sino que él dice que el estudio le dio luz verde para usar a la cosa yo la verdad que eso sí lo hubiese visto un poco con con calzador no sé por qué a mí no me a mí no me llama eso no me hubiese encantado ese camino porque lo veo un poco forzado ¿sabes? no y aparte hubiese no hubiese retrasado más las posibilidades de que Marvel Studios utilizara a mis personajes o sea realmente sí te acuerdas de los otros conceptuales ¿verdad? sí 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 algo vi ajá sí ahora bueno por algo no pasan las cosas totalmente eran las versiones de Josh Trang de los cuatro fantásticos de 2015 esta película que todo mundo bueno todo mundo la ven fallida o sea esa película fallida de 2015 al hilo de lo que tú decías de que las cosas no suceden por una razón precisamente se supone bueno lo que dicen es que Tim Miller se salió del proyecto por diferencias creativas con con el actor Ryan Reynolds había ido también lo recuerdo hubo hay problemas y creo que no se llegaron nunca a comentar mucho lo que había pasado pero prácticamente era eso entre ellos yo no estoy tan yo no estoy tan seguro de de cuáles fueron las diferencias entre él y Ryan Reynolds pero estoy seguro leí por ahí hace día tiempo estoy citando a blogs confiables en Estados Unidos y en otros países que la razón fue porque bueno Tim Miller quería dedicarle pues más más tiempo a la acción que los efectos especiales para la segunda parte cosa que chocó con Reynolds el cual obviamente iba a querer meter más comedia y luego aunque si disfruté la película de Deadpool siento yo que la comedia estuvo la segunda parte la segunda parte la primera no de lujo pero en la segunda parte realmente me frustró bastante el exceso de comedia que si estaba con calzador ahí aún para alguien aún para los estándares de una película basada en Deadpool y bueno seguimos con nuestro noticiario pero antes aprovecho para decir que Michael Douglas ha concedido una entrevista con Leider o con Lider como lo queramos decir y ha confirmado que el rodaje de Batman 3 comienza en enero del 2021 vale que estábamos hablando que si empezaba pues entre finales del 2020 y principios del 2021 parece ser o por lo menos sus escenas que comenzarán en enero del 2021 y con eso sí perdón sí sí entonces ya deben estar trabajando bien la cuestión del guión y también pues como como llamar a los actores de vuelta si ya han de estar avanzando algo pues no sabemos qué tanto han hecho pero adelante Aldoro y bueno nos vamos ahora de nuevo a DC y pues hablamos de la nueva serie que se prepara para el Arrow version recordemos que para la próxima temporada de series ya la cadena CW anunció un spin-off de Arrow centrado en pues en la hija de Oliver Queen y pues ahora nos han sorprendido con un proyecto que se viene rumoreando de hace un montón de tiempo y finalmente pues toma forma y es una serie centrada en Superman y Lois Lane para la que regresarían los actores los que ya hemos visto en el Arrow version de estos papeles a Tyler y a Elizabeth Tullo curiosamente bueno detrás de la serie va a estar Greg Berlanti un habitual y bueno lo que han dicho de la serie es que vamos no sé yo que claro lo cuento así porque es que hasta me choca un poco la descripción de la serie sobre todo para venderla porque si uno piensa en una serie de Superman pues uno piensa ostras pues va a tener grandes amenazas que van a atacar a la tierra y Superman tiene que defenderla pero no la descripción que nos han dado es que girará en torno al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa de los cómics lidiando con todo el estrés las presiones y las complejidades que conlleva ser padres que trabajan en la sociedad cubana claro uno lee esa descripción y dice donde se han dejado al superhéroe donde donde está la cosa porque está claro que le van a dar el enfoque social pues que ya tienes por ejemplo en la serie de Supergirl yo creo que de la celebración versus pues Supergirl es la que más conectado está con los problemas de la actualidad de hoy día de la sociedad y esta tiene pinta de que va a ir por los mismos tiros bueno yo con este anuncio la verdad me surgió emociones encontradas por un lado estoy entusiasta pero por otro lado estoy un poco siento un poco de no voy a decir que es temor sino algo de incertidumbre porque bueno ya he disfrutado mucho Supergirl soy el que estoy encargado de hacerle reviews me gusta pues ir al tanto su fandom es muy amigable y bueno también si eso pone pues en si con el anuncio de Superman eso significa pues la finalización de Supergirl es lo que me tiene a mi un poco preocupado y también que esto también posibilita un poco bloquea un poco que sea el reemplazo para no utilizarlo en cine debido a que obviamente estamos sin nada de Superman en el cine por el momento no hay futuro al respecto con ese personaje entre todas las producciones de DC que te digo Albro mira el personaje de Superman que hemos visto esta versión de Superman que hemos visto en Supergirl la disfruto mucho la verdad Tyler Huxley puede que físicamente no sea imponente mucho pero le da aire le da carisma al personaje le da su alma le da su esencia cosa misma que hace con Elizabeth cosa misma que hace Elizabeth Tullock quien hace Lois Lane la verdad me gusta mucho como interpreta su Lois se nota que es pues todo es un es todo una combinación de todo lo que hacen las versiones más queridas ambos hacen una combinación de lo que hacen las versiones más queridas de Superman y de Lois Lane la verdad disfruto mucho verlos cuando tienen sus apariciones invitadas sus apariciones como invitados la última vez que los vimos fue en el crossover Elseworld ahora esta serie ya se venía pues ya rumoreando rumoreando desde hace un tiempo y bueno Diego en el anterior crossover es que me acuerdo que lo leí pero yo que me acuerdo ya donde porque yo como no he visto no vi el anterior crossover y yo creo que fue en ahí se anunció que Lois estaba embarazada fue ahí si si de hecho si ahí al final de Elseworld se revela que Lois Lane está embarazada y ese hijo que va a tener va a ser el personaje va a ser o se especula que sea John Kent este personaje que bueno casi tiene pocos años de haber debutado en los cómics es muy conocido por ser una versión pues es John Kent se llama John Kent en honor a Jonathan Kent padre de Superman y bueno es muy popular entre el fandom de DC debido a su amistad con Damian Wayne hijo de Bruce Wayne en los cómics todavía no ha tenido apariciones en otros medios hasta donde estoy enterado y bueno ese va a ser el personaje que posiblemente vayamos a ver en Crisis en Tierras Infinitas y también esta serie veremos literalmente la superfamilia en esta serie hombre desde luego apunta sin toda la pinta de de que sabes lo que a mi más me preocupa es yo a la vista de como están los efectos especiales de Supergirl que dicen que se están ahorrando el dinero para el crossover no de crisis que me lo voy a creer pero desde luego los efectos de Supergirl dejan mucho que deseas y más para un personaje como Superman bueno que te digo yo estoy acostumbrado a ese bajón de efectos especiales es cosa de la productora CW la verdad mucha gente critica en internet porque la pasan directo a CW no a otra plataforma la verdad que te digo CW pues tiene su estándar por muchas veces y está aún dentro de su parámetro televisivo puede ser que a veces repunte puede ser que otra vez se queda atroz como obviamente lo que estábamos platicando durante la semana de este fragmento de Supergirl que se filtró bueno que está en internet que usaron de promo oficial en donde pues el equipo enfrenta al villano esta semana que es el Malefic el hermano de John Jones y bueno nada agraciado a los efectos que hasta los medios de comunicación en general se hicieron eco a la noticia mi feedback pues de Facebook de Twitter pues gente criticando y bueno digo yo realmente hay otros personajes en calidad técnica en el Arrowverse que realmente pues si si son decentes a la hora de verse uno de ellos es pues Gorilla Groth The Flash y King Shark también o Supergirl cuando vuela realmente o sea no es no es como o sea tú ya sabes qué es esto por qué lo sacas de contexto realmente y obviamente pues si son efectos especiales muy muy menores de una cadena televisiva limitada pero lo importante es que pues lo que sacan o sea lo que las series que sacan y las actuaciones que realizan muchas de ellas si son buenas muchas de ellas pues bastante mediocres pero no realmente realmente esto de la serie de Superman sabemos que realmente si nos ponemos a pensar en retrospectiva Superman ha tenido mejor desempeño en televisión que la pantalla grande hombre sí bueno realmente series la tenemos Lois y Clark creo que se llamaba la antigua tenemos la de Smallville que son así las más famosas ¿no? sí mira son la serie de George Rieff de los 50 Lois y Clark antes de esa había una que se llamaba las aventuras pero eso no la he visto yo sí llegué a ver Lois y Clark en su tiempo y Smallville también y pues Supergirl y pues no se diga nada de las series animadas también o aquellas series donde él es protagonista y porque y pues la razón es porque han tenido una constancia una constancia que en cine no han podido brindarle o no han sabido brindarle porque bueno te voy a decir una cosa pueden criticarse lo que quieran a Mal Esteele o a Superman Regresa que disfruto mucho de ambas películas en lo que ambas ofrecieron en su tiempo pero de ahí abandonaron o en el caso de en el caso del universo DC simplemente no querer continuar porque no saber como qué dirección tomar o sea primero los haces debutar claro pero ya no se le desarrolla o cuando lo desarrollaron le das un cuando lo desarrollaron le dieron pues un final muy súbito muy cortante realmente o sea eso es una de las frustraciones sobre lo cual pues es muy difícil llevar a Superman mano al cine porque por más que por más que se hayan esforzado en su tiempo directores productores guionistas simplemente pues a la primera ya desiertan o toman un nuevo rumbo toman un nuevo rumbo que simplemente no y bueno para la prueba de ello es todo el desarrollo cinematográfico infructuoso que ha tenido a lo largo de los años bueno veremos a ver por dónde me sale es que no sé no es que yo no estoy muy esperanzado con la serie y sobre todo por la lectura que tiene esto de que pues Superman se va a despedir del cine por lo menos durante unos años hasta que Warner Bros pues le cambie de parecer y entienda ya que si no van a tener los universos compartidos pues podrá ver un Superman en la pequeña pantalla y otro Superman en la gran pantalla más que nada porque es que no le queda otra y Max y Messi con pues con DC Universe están empezando a abrir también un nuevo filón de series al fin y al cabo alguien va a empezar a sumar dos y dos y si tenemos un Superboy en Titan este Superboy como conecta con el Superman que tenemos en CW no sé esa es su preocupación que no debería ser una preocupación pero bueno entonces es eso es más la tristeza de decir bueno pues adiós Superman y veremos a ver también qué pasa con Supergirl a la que desde luego los datos de audiencia no acompañan así que bueno sabemos que no acompañan Álvaro pero creo que está en está en un terreno seguro realmente hasta donde CCW pues no no es muy exigente con la cuestión de las audiencias en apartado de telespectadores y ellos pues a pesar del tiempo sí finalizan sus series tal vez si le dan un final a sus series es muy difícil de que corten una serie así de momento prueba de ello pues que te digo pues Smallville duró su duró su tiempo y en ese momento pues SW ya existía y a pesar de los ratings bajos inclusive bajos pero más altos que lo que actualmente vienen de ser mañana las series se mantuvo sus 10 años o sea hasta donde he leído yo declaraciones de gente de esa cadena no es muy no cuentan mucho los telespectadores debido a la cuestión de que retransmiten por por vía línea o algo así sí de acuerdo realmente con esta serie pues sentimientos encontrados realmente comparto lo mismo que ti yo quiero yo quiero ver el hombre de acero yo quiero ver al hombre de acero volar de nuevo con el cine pues sí y bueno nos vamos a a la otra noticia de la semana y es el anuncio que la verdad que nos ha dejado sobre todo a mí como Juan de Sabó que me ha dejado un poquito pues muy frío y es la salida de David Benioff y de Bebeis los creadores de la serie de adaptación de Juego de Tronos que han abandonado el universo Star Wars recordemos que hace unos años Lucasfilm les contrató para bueno hace unos años no desde febrero del 18 les contrató para que se encargasen de hacer una una trilogía de Star Wars y en paralelo pues estaba la trilogía que iba a desarrollar Brian Johnson el director de de Star Wars Los últimos Jedi durante mucho tiempo estuvo en duda cuál de las dos trilogías iba a ir iba a ir primero en cine si se iban a pues a intercalar o algo después empezaron a aclarar que no que primero una trilogía y después otra y ya después finalmente aclararon que la de Benioff y y Weiss pues iba a ser la primera es decir después del ascenso de Skywalk que se estrena hace diciembre pues empezaría a llegar esta trilogía en principio a partir del 2022 ¿qué ocurre? pues que han anunciado que por cuestiones de agenda pues esto se ha ido al traste prácticamente y el par de guionistas pues abandonan la la trilogía sin saber exactamente qué va a pasar con ese proyecto que ellos estaban haciendo y que por lo que se ha dicho se iba a centrar en en el origen de los de los Jedi ¿cómo viste tú esto Diego? bueno pues qué te digo Star Wars está pues dando tombo está dando pues mucho de qué hablar realmente éxito o el fracaso del ascenso a Skywalk determinará mucho qué va a pasar con la franquicia actualmente hay varios proyectos en la serie en la plataforma de Disney Plus con los cuales pueden suplir la ausencia cinematográfica bueno con Dan Wise y David Benioff realmente hay mucho hay mucho que ver de esto principalmente pues dicen que he leído en varios medios que prefirieron irse con Netflix para evitar tener una respuesta debido a la toxicidad de los fanáticos de Star Wars saber que ellos están metidos ahí porque sentían que no iban a trabajar juntos pero bueno también vemos otra información bastante debida que ellos pues se bajaron de Star Wars debido a que debido a su desempeño aunque esto realmente es más esto es más de chisme debido a su desempeño que tuvieron con el criticado final de Juego de Tronos serie la cual pues yo me subí al tren en 2016 y disfrutaba mucho pero bueno realmente es difícil negar las fallas que tuvieron en sus últimas dos temporadas al respecto de cómo ellos la estaban manejando y bueno y eso te lo digo yo no es solo opinión mía también es análisis de mucha gente ellos como guionistas son muy pobres pero como adaptadores de lo que si alcanzaron a tomar bien de la obra original es lo que sacaron adelante y bueno Vinioff él estuvo involucrado en la película de Wolverine Orígenes así que él ya tiene su ya tiene su antecedente en el subgénero superhéroes así que que te digo realmente siento yo que esto esto es como es o sea que realmente esta cuestión con los dos guionistas siento yo que fue alivio de mucha gente que ellos hayan hayan salido el proyecto porque era mucha la presión ahora pues queda que ver si Rian Johnson que ahora estoy en el twitter del blog que dijo que está por verse entre si tuviera que elegir entre cuál realizador es más competente entre Vinioff y Wise y Rian Johnson obviamente elijo a Rian Johnson debido a su currículum o sea él sí él sí la rifa o como dicen ustedes ya él sí la peta como realizador como director como guionista cosa que le falta mucho a Vini of Wise pese a los años y también estaba leyendo información de una de una expo de un evento en donde ellos se presentaron en donde pues públicamente admitieron algo que pues mucha gente tomó como con descaro que pues su su rol como guionista de Juego de Tronos pues si era muy fue mucho de aprendizaje para ellos era casi como si fuera una escuela de cine para ellos y pues justamente estaba leyendo eso y puff al poco rato que se les que se anuncia que salieron de Lucasfilm de dirigir la trilogía y pues creo que eso como que tuvo un efecto dominó no sé pero también se canceló este trabajo que estaban haciendo HBO con Fuego de Tronos con una precuela y luego se anunció otra o sea realmente o sea nos vamos a alejar un poco los temas del blog pero es curioso como se sucedieron todos estos anuncios todas estas cosas tan súbitamente tan poco tiempo ¿no crees? Sí la verdad es que ha sido un movimiento un poco extraño porque ibas viendo una noticia ahora después llegaba otra una cancelación otro que se para y ahora de repente no hay una nueva serie en camino y dices tú ¿qué ha pasado aquí? ¿qué me he perdido? para que pase esto en tan poco tiempo ¿verdad? no sé hombre yo creo que aquí a veces ha mezclado un poco todo puede ser que ellos hayan tenido un poquito de miedo también es cierto que han podido ser pues han sufrido el ¿cómo se dice? a veces han muerto de éxito en el sentido de que no han subido tanta la fama con Juegos de Tronos que le han empezado a llegar proyectos y evidentemente si Netflix te viene y te dice vamos a hacer un supercontrato para un montón de de proyectos pues tú no le vas a decir que no ¿no? y evidentemente uno intenta abarcar lo máximo posible y y al final algo se cae ¿no? entonces la versión oficial es esa que ha sido cuestiones de agenda porque estaban con Netflix y no podían hacer todo lo que querían con Star Wars lo que se comenta también es que a la a la presidenta de pues de Lucasfilm no le no le gustó especialmente este contrato que firmaron con Netflix y a partir de ese momento pues las relaciones entre el estudio y y el par de guionistas pues empezó a enfriar hasta que hasta que murió la pregunta ahora es ¿qué va a pasar con con Star Wars en los próximos años? es decir teníamos una película para 2022 y ahora no hay película pues ahora mismo no se sabe es decir parece ser que ni siquiera Lucasfilm tiene un plan B y de hecho lo están decidiendo sobre la marcha porque pues como decías antes la película o la trilogía de Rian Johnson no pues no está cerrada no se sabe qué va a pasar es decir la tiene montada la está trabajando en ella pero no le ponen fecha y por otro lado también está la la película de la que es productor Kevin Kevin Feige que dicen que tampoco va a ocupar el pues el lugar de de 2022 que tenía esta película así que ahora mismo está todo en el aire y en Lucasfilm pues se están reuniendo para ver cuál es su próxima su próxima jugada a ver qué pasa yo supongo que también como decías va a venir muy marcado por por cómo funciona pues el mandaloriano de mandalorian de disney plus que apunta que va a ser un super éxito de hecho ya se está grabando más o menos temporada y y ver un poco cómo sigue todo eso cómo se va gestando ese universo Star Wars en la plataforma de streaming bueno pues qué te digo Álvaro mira me gusta Star Wars pero como te dije en el programa la semana pasada no estoy tan profundizado tan empapado del tema pero platicando con amigos que realmente ha sido pues su religión o sea su fandom desde hace años ellos concuerdan a lo a lo mucho que el Star Wars lo que lo hacía especial era el tiempo de espera entre entregas y pues sí aunque hayamos disfrutado mucho pues la gente que haya disfrutado mucho de la actual trilogía así como de los spin-offs que sacaron realmente esto se crea una fatiga pero una fatiga especial a la saga de Star Wars nosotros como pues que nos gustan ver las películas de superhéroes nos gusta pues consumir el producto no lo vemos como tal pero ellos son un público distinto un público enfocado a la ciencia ficción realmente a lo que comprende Star Wars realmente siento yo que a lo que me han dicho aunque yo no quiera creerlo si tenían la razón de que la saga como tal la revitalización de la saga pues si estuvo muy si estuvo bastante sobrecargada de cosas y tenían que írselo por írselo más lento cosa que confirmó el jefe de Disney Bob Iger que realmente fue ellos mismos admitieron que fue un error o sea no esperaban la respuesta del público lo cual pues si fue cierto que anunciar muchas películas continuamente eso iba a perjudicar en cierta medida y bueno el mal ya está hecho ya estamos ya estamos al día de hoy ojalá o sea yo le deseo lo mejor a la película de el ascenso Skywalker porque bueno disfruto de la saga pero pues cualquier la verdad el peor escenario que pueden pasar es que pues fandom siga igual de fracturado como pasó con The Last Jedi o de solo realmente la respuesta en taquilla que pues no exceda las expectativas que con el cual el estudio pues se sienta a gusto para continuar pues sí a ver no sé yo es que ya estoy un poquito por así decirlo no sé me cuido mucho de crearme expectativas y nada esperar lo que venga y no pensarlo y punto intentar disfrutarlo y poco más y bueno más o menos con esto cubrimos las principales noticias de la semana pero no podemos dejar pasar dos breves noticias que también no hemos tenido aparte de como siempre en el blog hay muchas noticias pero bueno por destacar dos más tenemos el anuncio oficial de que epics ha renovado por una segunda temporada la serie pennyworth tendrá 10 episodios con vista a que su producción empiece ahora a principios de 2020 en enero y que se pueda estrenar pues seguramente para pues para el segundo semestre del 2020 o no quieren estrenar en el 2020 y ya seguramente se tocará en en el segundo semestre la primera temporada se estrenó este pasado verano así que no sería de soñar que se repitan jugada no que llegue si no me equivoco no sé si fue en julio directamente ya en agosto esta serie recordemos que pues es una otra aventura es world por así decirlo donde se centran en en un joven alfred pennyworth mayordomo de bruce wayne cuando conoce a thomas wayne el padre de de bruce y empezamos a ver como pues como se gesta esa amistad y y como llega a ser alfred alguien tan cercano a a thomas wayne ajá si pues que te digo yo si me llama la atención ver la serie solo que por cuestiones de tiempo y también por las series que sigo para para el blog no he podido verla he tenido he leído comentarios de que pues si es muy muy bueno muy su estilo espías alguna gente la compara con kingsman con la saga kingsman por su manejo de la acción ojalá espero yo espero yo que pues si es una serie por la gente que lo está por la gente que lo está viendo y pues atraiga su propuesta pues sea interesante yo la verdad si en alguna chance espero verla espero verla y pues ver ver que tal me parece si yo por los comentarios que yo tampoco la he visto no me la verdad que no me atrae nada pero cuando es que soy franco no me no me atrae lo más lindo pero por los comentarios que estoy viendo de la gente en el blog prácticamente es eso lo que comentas es una serie interesante si te olvidas de pues de toda la parte de batman es decir no esperes ver nada de batman ni del universo de DC de batman ni nada hay que verla como una serie de espías y al rollo en plan rollo James Bond rollo kingsman como dices muy de muy británica y y ya está en esa línea tenemos cositas del universo de DC pero tampoco vamos a a volviendo en lo es decir si es un nicho es un nicho lo que pertenece pues a a Alfred que hasta donde se pues tiene un trasfondo muy interesante en varias versiones de sus cómics o sea el hecho de que es una gente era una gente de una gente secreta una gente militar y pues si le llevó a varias aventuras para ser la persona quien es él porque bueno Alfred tal vez varía de versiones que le interpreten pero siempre tenía como un trasfondo un enigma algo que lo hace personas muy interesante y también muy carismático y bueno la otra noticia con la que ya pues cerramos es una confirmación que de hecho comentábamos el otro día que nos faltaba por por recibir y es saber que pues Jeffrey Wright a quien se dijo el pasado septiembre que estaba en negociaciones con el estudio para para unirse a The Batman pues ya Matt Reeves en su movimiento habitual en Twitter haciendo un gif como ya es habitual ha confirmado que Wright pues será el comisario Gordon en este nuevo planteamiento de The Batman que que se plantea y que llega llegará en fines pues en junio del 2021 actualmente está a puntito de de rodarse ya de hecho el protagonista Robert Pattinson ha publicado vamos a ver alguna imagen de él entrenando físicamente con un profesor de 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 yujitsu y y bueno creo que estaba previsto para no sé si para ahora finales de año el el inicio del del rodaje algo realmente una noticia que ya hemos comentado mucho no sé si Diego tienes algo que añadir bueno que te digo bueno me gusta el actor lo he visto en la serie de Westworld es buen actor la verdad tiene pues algo tiene una en su trabajo pues impone como una especie de magnetismo pero bueno no no me gusta mucho la decisión de cambiar un personaje de etnia de raza la verdad siento yo que es un recurso forzado muchas veces inclusive flojo eso por cuestión de adaptación de respeto a los personajes como las cómicas o sea pues yo te digo pues ya vamos yo ya estoy pues subiendo en este fandom de los superhéroes de hace muchos años obviamente sé que son adaptaciones de diferentes mundos sí pero bueno siento yo que debe haber una especie de fidelidad o sea como te lo resumo realmente me gusta el actor pero no me gusta como el el cambio que se hace o sea realmente ahí me ponen yo en un dilema siendo yo que puede dar el perfil de James Gordon Jeffrey Wright pues sí me gusta puede ser un personaje bastante encantador en ese aspecto realmente el casting de Batman me está llamando la atención mucho estoy emocionado por ver cuáles van a ser las próximas ediciones al elenco tanto en la parte de villanos como personajes de apoyo como sea bueno pues si este es el nuevo Gordon pues adelante la verdad yo no le pongo peros bueno la cosa es como ya dice todo el mundo entonces con Bárbara que que va a pasar ajá bueno pues estaba leyendo también aunque esto no es nada esto está en el apartado de rumorado es que pueden tirar por el recurso cosa que se supone pues de que en algunos cómics ella no es hija biológica de Jim Gordon sino que es una hija adoptiva o en caso de sobrina cosa que ciertamente pues viene de cómics del tipo ya viejos de la década de los ochentas noventas donde o sea la crió como su hija pero no no es su hija biológica y pues ahí puede caber la posibilidad de que sea una actriz pues caucásica la cual pueda interpretar el papel si es que sale Bárbara Gordon o Batgirl o Batchica como la conocemos aquí en México en Latinoamérica en la película o sea hay un ejercicio similar que hicieron pues en los cuatro fantásticos de Josh Trang donde pues era el papá de Johnny Storm que la familia Storm adoptaba algo similar a eso pues sí pues sí tirarán por eso porque no sé algo tan característico como la la melena pelirroja no sé cuando un personaje tiene algo tan no sé es lo que te digo Álvaro la verdad me gusta el actor no sé para hacer comentarios despectivos respecto a él la verdad eso ya tendríamos que eliminarlo de nuestro pensamiento pero podemos ser partidarios de la idea que no nos gusta este ejercicio que se realiza o sea es lo que veo porque realmente es lamentable ver mucho de muchos los comentarios en línea está decepcionante pues de la gente que pues expresan sus prejuicios hacia eso la verdad pues apuesto mucho por lo que nos quiere dar pues Matt Riggs y Robert Pattinson y compañía para The Batman estrenarse en 2021 pues sí la verdad que le tengo ganas y los pocos que vamos sabiendo aunque hay que a veces cerrar los ojos y decir bueno venga me lo creo de momento pinta bien vale y no creo que no realmente no tenemos nada muy alarmante como para decir esta película va a ser mala vale de momento además que tenemos personajes que están cambiando pues la etnia o características y de momento esa es la única queja que tenemos pues lo demás el planteamiento que hemos escuchado de lo que se quiere hacer con Batman para mi gusto de momento me atrae lo suficiente como para decir la voy a ver en el cine no la verdad yo también estoy pues esperado hecho es de la película la película esa que más se espera se espera ya dejando a lado Mujer Maravilla 84 es pues pues es el reinicio de Batman el reiniciamiento cinematográfico el personaje obviamente seamos fanáticos de este mundillo de los superhéroes o no nos atrae porque bueno Batman ya también es historia para bien o para mal ya es historia del cine sus adaptaciones su personaje sus interpretaciones que ha tenido realmente hay una hay una vara alta esperando pues ver qué es lo que resulta de esto ojalá lo cumplan pues sí y nada con esto pues cerramos el recopilatorio de la semana al principio tenemos cubiertos los principales puntos como siempre tenéis más noticias en el blog y en nuestras redes sociales sobre todo twitter que es la que más le damos para las noticias de actualidad y pues como siempre el podcast lo subiremos tanto a youtube como a ebox como a ver a que no me dejo más a a apple podcast y a spotify vale para que podáis volver a escucharlo podéis escucharlo podéis hacer lo que pues lo que queráis prácticamente y como siempre os subiremos también al blog para avisaros de cuando se esté disponible y agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en este directo y sobre todo a a diego por mantener esta tertulia durante esta esta horita no al contrario muchísimas gracias a ti álvaro la verdad eso es lo que hace pues lo que hace más agradable cada domingo un gusto saludarlos a ustedes público un gusto escucharlos un gusto que nos lean pues los invitamos al blog de superhéroes para que sigan más informados respecto al mundo del entretenimiento y los superhéroes pues dicho esto un feliz fin de semana lo que queda las horitas y a disfrutar y nos seguimos viendo